¡Suscríbete al canal! Con confianza puede hacer muchísimas cosas, yo lo estoy demostrando y creo que hay bastantes chicas que estamos en esto, lo que es el volei, que pueden dar para más, pero es la confianza el que juega un papel bastante importante, que tal vez si no la tienes, pues no vas a demostrar lo que de verdad puedes dar. Mabel también confesó que le pasó a su equipo, Cristal, el último domingo cuando perdió por tres sets a uno ante la Universidad César Vallejo. Creérnosla, desde un inicio empezamos como que muy tensas y damos pie a que el rival crezca, entonces si nosotros hubiéramos empezado desde los primeros puntos con todo, nosotros podíamos haberle ganado, porque eso es posible, sabemos para lo que podemos llegar cada una de las chicas por más jóvenes que seamos. Esta temporada Mabel se ha ganado un puesto como titular en el elenco celeste, que está quinto con nueve puntos. Las pupilas de Walter Lung este jueves se enfrentarán al recién ascendido Spor Loreto. Más o menos conozco como juegan las chicas de la selva, y sé que tal vez no tienen mucha talla, pero son bastante hábiles, y bueno, nosotros vamos a salir de todas maneras a hacer nuestro juego. Cristal obviamente quiere dar pelea como lo ha hecho el año pasado. De todas maneras, nosotros queremos los primeros puestos y no es decir el primero, porque podemos pelearlo. ¡Suscríbete al canal!